Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. En esta ocasión les traigo un video tag. Este video tag es en colaboración con dos chicas de aquí de YouTube que la verdad me gusta mucho su contenido y las aprecio bastante. Una de ellas es Ana de su canal Compartiendo con Ana. Ana es una chica que no tiene mucho que la conocí, pero qué perfumones y qué colección de miniaturas que a mí me dan un poquito de ansiedad de tan bonitas que son las miniaturas. Se las recomiendo bastante. Les voy a dejar el icono de estos lados y también en la cajita de descripción el link directo a sus videos. La segunda de ellas es Mary de su canal Mary Perfumes, que quien no la conoce, Mary, muchos besos. Ana y Mary, estoy colaborando con ellas para el tag que es Película Perfumística. Son varias preguntitas que es relacionado hacia las películas de todo tipo, suspenso, terror, infantil, bla, bla, bla. Vamos a empezar por el número uno. Bueno, la primera pregunta dice, perfume que más suspenso me daba conocer. Bueno, este perfume aquí yo lo quería conocer porque lo veía en muchos canales y como que mayormente en canales tipo árabes o cosas por el estilo. Y es Chocomus. Hoy esta fragancia me daba un suspenso gigante conocerla. Cuando llegó a mis manos era un diciembre y yo tuve que salir. Entonces esta fragancia se quedó como tres semanas encerradito en su caja y yo así de... Que ya la quería oler, ya la quería probar, no sé, sudoración, cómo olía, porque muchos me decían, no huele bien. Otros me decían, huele increíble. Entonces yo estaba así como que en suspenso de que sí o no, que si es mucho chocolate, pero el chocolate está bueno o no está bueno. O sea, yo estaba en suspenso total en conocer Chocomusk de... Bueno, les voy a dejar el nombre en la pantalla y recuerden siempre los nombres en la cajita de descripción. Vamos con la siguiente pregunta que dice, perfume con el que hayas pasado una comedia para conseguirlo. Bueno, les debo de admitir algo. Está en camino. Está en camino y es Kenzo World Power. Si ustedes supieran todo lo que batallé para conseguirlo y no porque fuera tan difícil de conseguir, sino porque cuando lo vendían estaba en un precio casi, casi insultame en la cara. Entonces yo decía, no voy a pagar tanto por el Kenzo World Power y son 75 mililitros, no lo vale. Entonces esperaba. Perdía y luego había ventas de parciales y me los ganaban. Yo decía, ay, ya me los ganaron, ya ni modo. Luego hagan de cuenta que hay grupos que hacen sus ventas nocturnas, ¿no? De que sube un vendedor. O sea, tengo esto y suben las fotos y estaba el Kenzo World Power y cuando despertaba yo a las 8 de la mañana, ya, ganado. Yo dije, no puede ser, no puede ser, no lo encuentro. Entonces era muy difícil y perfumes en línea, pues ya saben que es algo más caro que entienda, que perdón, que tester. Entonces yo lo buscaba en tester. O sea, es que hasta yo me ponía también súper chocantita porque yo lo quería en tester o en parcial. Y aparte de eso, adquirir otros dos o tres perfumes para que valiera la pena el mío. Pues, pues puse muchos moños y por fin, después de casi un año, ya está conmigo. O sea, yo sufrí con esa fragancia como no tienen una idea. Pero ya está en camino, ya viene protegida, bien derecha y en casa ya con su nueva mamá, que me batalló muchísimo para conseguirlo. Vamos con la siguiente pregunta que dice, perfume que me daba terror conocer y me terminó gustando. Bueno, esta fragancia aquí que se llama Esencial Oud. Les voy a dejar las primeras impresiones de este lado. Me daba un terror por la nota de Oud y ciruela. Ay, me terminó gustando. Yo lo dije, es un Oud muy marcado, es un Oud muy fuerte, pero también es un Oud muy natural. No huele sintético, pero la ciruela le da como un combo dulzón, un dulce tanto ácido. Se me hace una fragancia increíble. Me daba terror porque ya había tenido como un choque mental con otro perfume de Oud. Entonces estaba como que sí, como que no, como que sí, como que no. Pero me terminó gustando y muchísimo este de Esencial Oud de Natura. Vamos con la siguiente pregunta. A ver. Perfume que todos hablan maravillas y a mí no me gustó. No me vayan a insultar, no me vayan a decir de cosas, pero a mí no me gustó. La vida es bella intensamente. Ay, no. Se me hizo una fragancia tan... No más. O sea, pan sin sal, como decimos aquí en México. Ni fu ni fa, no me daba ni buenas ni malas. Se me hacía un perfume más del montón. No era tanto lo que yo esperaba cuando lo fui a probar a la tienda apartamental. Yo dije, sale, va, ya me voy. O sea, no me impareció. No, no me impactó. Ni siquiera me dio un choque así como diciendo, ay, está muy rico. Oye, pues sí. La verdad es que no. No, no sé. No, como que para hacer la vida es bella, como que no le dio el ancho ni el alto. La siguiente pregunta es, perfume que te asustó cuando lo atomizaste por primera vez. Este sí está... Este es el que le voy a decir. De Oud de Suiza Arabian. Esta fragancia. Dios de mi vida. Yo lo dije, no me gustó, no me gustó, y no me gustó, y no me gustó, y no me gustó, y pues la primera impresión fue un susto total. Fue de que compré. ¿Qué es esta cosa? No, no la puedo creer. No entiendo qué es, pero su primera atomización me dio un choque mental. Es una fragancia de las cuales yo sí les recomiendo no comprar a ciegas, porque sí da un poco de choque mental en la primera atomizada cuando no estás muy acostumbrada a un Oud tan marcado. Vamos con la siguiente pregunta que es. Perfume infantil que te encante. Esta fragancia, sé que ahorita ya es como para más niñas, más así, pero a mí me sigue gustando mucho, y es Fantasy de Britney. Esta fragancia me gusta. Sé que ya no es lo mismo de antes, sé que ya no es una fragancia tan cremosa, tan dulce, simplemente tiene un kiwi, un kiwi más marcado y más ácido. Entonces, como que le quitaron esa esencia, pero sigue siendo como la misma vibra al Fantasy que era antes de la reformulación. Me gusta, me gusta mucho, sí sé que es algo infantil esta fragancia, pero me gusta, me encanta. No creo, bueno, no sé, posiblemente ya no la vuelva a comprar, pero sí conserve un poquitito de esta botella, porque me gusta mucho la fragancia y estoy esperanzada a que se oxide o con los años pueda que me dure un poco más, o ya sea un poquito más dulzón en vez de ácido. Vamos con la siguiente pregunta que es, perfume vintage como las películas. Les voy a contar un secreto, no culposo, sino un secreto que hace como... En noviembre del 2020, yo estaba en el cuarto de mi madre, entonces yo buscando entre sus perfumes a ver qué onda, porque le acababa de regalar Prime Show de Britney, el de 30 mililitros, se lo acaba de regalar. Yo dije, vamos a ver qué tiene, y entre esos me pruebo este perfume que es Imari, de los años de aquí, años. Miren cuánto tiene. Estaba hasta acá y mi madre le bajó acá, le pedí que me lo regalara porque no quería que lo acabara. Es un perfume tan vintage. Es atalcado, sí es atalcado, como piel quemada, pero un talco sofisticado, vintage. Me gusta, me gusta mucho. Yo siempre se los repito en mis videos, no me gustan las notas atalcadas, no me gustan, no me gustan, no me gustan, pero esta fragancia de aquí me puede matar. O sea, es una fragancia increíblemente buena y dura, señores, dura. Yo me puse esto un día y al día siguiente yo seguía oliendo a Imari de Abón. Yo estoy enloquecida y pienso, claro que pienso comprarme una botella de repuesto. La estoy buscando por Mercado Libre porque aquí las distribuidoras ya no tienen esta. Me venden una así y no. Esa ya tiene patchouli, ya no es como el mismo aroma. Quiero esta, quiero esta. Esta me tiene enamorada, súper vintage, pero atalcada. Pero ay, no, no es que, de veras que para mí no gustarme lo atalcado, esto me dejó impactada de cómo me gustaba. Si ustedes son amantes de lo gourmand, pruébenlo. O sea, no lo compren ni nada, sino pruébense una atomización. Dejen que seque y ahí me cuentan. Ahí me platiquen qué piensan y si ustedes lo tienen, déjenmelo en los comentarios. Porque a mí la verdad es que sí me gusta mucho y es súper vintage como algunas películas. Vamos a una siguiente pregunta que es, perfume que no hayas podido salvar de una caída. Señores y señoras, a mí, pues le voy a decir algo, de una caída casi, casi, casi. Si no fuera por el pompón que tenía, o sea, que literal se me cayó así, o sea, cayó encima del pompón y quedó así, así, casi me da algo. O sea, no lo pude salvar de la caída, pero el pompón amortiguó. O sea, amortiguó, hizo como que un chance así, ¿no? Yo no sabía que me daba algo porque yo dije, no hombre, ya a mí me va a dar algo, ya me dio, no sé qué. Y es Sweet Light Candy de Ariana Grande. Una fragancia muy suavecita por si eres de las fanáticas que les encanta lo tenue. Pero esta fragancia, si no fuera por el pompón, ya hubiese valido 100 cristales. La siguiente pregunta es, perfume superhéroe, el que te saca de apuros en cualquier momento. Si hay un perfume que a mí me podría sacar de apuros en cualquier momento sería este. Y es tanto este como el básico, es el intense, pero también el perfume original me saca de apuros. Es como el perfume que no tengo nada que ponerme, pues véngase, que de una vez. Es una fragancia que me ha sacado de apuros muchísimas veces, tanto este como el otro. Les digo, es el mismo aroma, no se pierden de mucho, pero porque ya el otro lo he sacado tantas veces, entonces saco el intense, es el mismo aroma, pero me saca de unos apuros para irme a la oficina. No tengo nada que ponerme, vámonos con este. Que si el viajecito, vámonos con este porque la botella es más fácil de llevar. Que si para la salidita, para el super, este perfume es un salvavidas, es un superhéroe en todo el momento porque me saca de apuros. Así que hasta aquí mis respuestas al tag. Espero que les haya gustado muchísimo. Quiero nominar a dos de mis compañeras. Una de ellas es Yesenia de su canal Coqueta y Perfumada. Y la segunda es Carla de su canal Bebota, Perfumística y Más. En la cajita de descripción estaré dejando el link directo a su canal. Amiguitas, espero sus respuestas al tag. Y por si ustedes quieren hacerlo, queda sumamente abierto a que lo hagan, que gusten hacerlo. Me gustaría ver sus videos. También me etiquetan, me comentan o me lo mandan ahí por mensajito. Y me gustaría verlos. Muchísimas gracias por ver hasta aquí el video. Nos vemos a la próxima. Les dejo mis redes sociales por algún lado de la pantalla, por aquí o por aquí. También, al igual, si son fanáticas de los grupos de Facebook, les invito a Glam YouTube. Que ahí estamos subiendo contenidos, subiendo videítos, subiendo también fotos de perfumes. Nos vemos a la próxima. Cuídense muchísimo. No se les olvide ir al canal de Anita y también de Mary. Que a las dos les agradezco con toda el alma esta colaboración. Un beso grande. Bye.